qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal limones de la región este nuestro primer vídeo en esta en este canal nuevo en este canal pues vamos a hablar todo lo que se debe de saber de limones desde fertilizar de plagas entre muchos tutoriales más que les van a servir amigos míos para que ustedes tengan este los mejores limones y la mejor producción pues bien amigos para aquellos que van empezando a lo que es el inicio del limón este es un limón que ustedes están viendo de aproximadamente de tres meses y medio lo acabo de comprar no tiene muchos días que lo acabo de este de plantar pero este es un limón que pues apenas va en desarrollo ha echado algunos retoños como este retoño que es este tiernito y pues para poco a poco creciendo desde que ustedes lo plantan a la tierra lo sacan de la bolsa pues poco a poco va a ir observando los nutrientes de la tierra para ir creciendo más y más pues bien amigos espero que les haya gustado el vídeo si algo quieren saber más quieren saber de algún problema que tengan sus limones dejo en los comentarios yo con mucho gusto les voy a ayudar y a apoyar mucho en sus cultivos pues bien amigos me despido nos vemos hasta el próximo vídeo